Muy buenos días, torno de noche gente, aquí estamos en un evento semanal más de WoW En este caso toca algo de PvP, algo que creo que a vosotros os gusta demasiado Que es la señal de escaramuza, evento de bonificación de escaramuzas Honor conseguido en escaramuzas de arena aumenta un 50% Esto quiere decir que solo en arenas, no en VG, nada de VG Simplemente ya es a matarse, dejarse de objetivos y demás 2 contra 2, 3 contra 3 o 5 contra 5 Más aparte tenemos aquí a nuestro gran amigo, el archivago Tiempo Oreja Que nos dice que si ganamos 10 batallas de escaramuzas de arena Conseguiremos poder de artefacto, una insignia de 1000 de honor para seguir subiendo Aquí lo tenemos, nuestro nivel de honor y también tenemos una caja de fuerza de campeón Que nos puede dar un objeto de peor Bueno, vamos a ver, vamos a cogerlo lógicamente Una moto de alianza Casi nada Bueno Vamos a, como digo, vamos a hacer unas cuantas por lo menos Uff, le tengo la nueva camorra y todo Vamos a hacer escaramuzas de arena Vamos a intentarlo, a ver que sale Bueno, vamos a ver la arena de Nagrant Que tal Oh, que chulo, no, han puesto, no me he dado cuenta Cuando han puesto esto, lo de las físicas en la En la bandera, gente Bandera más guapa Bueno Tenemos aquí un maguete Digo, un brujo, mejor dicho, un mago, no hace más falta Contra de momento un caballero de la muerte A ver que tal A ver que tal Bueno, monturita Y a ver que sale Y a ver que sale Vamos al lío Caballero de la muerte Contra pícaro seguro Solo está él, no me lo creo Si, solo está él Solo está él Pues nada Mejor Uno menos Hacemos cola como equipo No sé si me vas a querer Oka No, no es el mismo Creo que no es el mismo Vamos Bueno, un hunter y un druida No es el primero por el hunter Que se haga su caparazón Y a partir de ahí ya Nosotros empezar a movernos Por un sitio y por otro No sé, no sé Este es Afli, ¿no? Si no me equivoco Es Afli, efectivamente El arma Es de Afli Venga, vamos El druida Es que pesadillo, tío Pero ¿qué haces ahí, loco? Te van a matar ya Tengo un calado Vamos a tirarlo todo No, no tiras nada Me revientan entre los dos Me revientan entre los dos Estaba claro O sea Al brujo Lo han reventado Pero reventado De momento no es que está el brujo Pues nada Por el brujo A reventarlo A reventarlo, ¿sabes? Mira, el colega Ah, pues nada Vamos a tirarle todo Mira, loco, aguanta Chaval Había que tirarle todo ¿Eh? ¿Está por abajo? ¿Dónde está tu compañero? ¿Otro que viene sin compañero? Vale Vale Pues ya estoy muerto Me ha reventado el monje No le hace falta a nadie más No le hace falta Nadie más El monje Uno, ¿eh? La virgen Ahora está el otro Ahora viene el otro Madre mía Vaya paliza Chaval Vaya paliza Pero sí Claro, claro Venga, con otro guerrero Y contra el momento Un mago Vale Va, se queda aquí Esta me está solo Pero, ¿por qué tiene tantos problemas La gente ahora mismo? Nada, Dios Oh, perfecto Pues nada Venga, bestias y pala O sea, cazador y pala Pala Pala, pala Venga, vamos a por el bestias, ¿no? Lo vas a quedar aquí Champion Este como nos mandan las bestias Nos revienta, ¿eh? Como nos mandan las bestias Nos revienta Bueno, está poniendo trampas ahí Me han reventado Me han reventado He caído justamente en toda su trampa Sí, señor Sí, señor Sí, señor Bueno, ahí sí que hay otra partida Esta de que hizo C2 Vale, pues uno contra uno Puedo ir a cazar al demonio Perfecto No, no son dos Pues nada, ya está Pues nada, vamos a ir dejándole a por aquí Porque entre que no estoy muy fino El buscador de gente no está tampoco demasiado fino No se puede hacer demasiado mucho más Así que nada Ya por lo menos sabéis lo que tenemos que hacer este fin de semana Arenas a full Ir a intentar reventar al equipo contrario O a tu misma facción Ya recordamos que son arenas Fijaos que hemos enfrentado con tener un full sacred O un goblin Que también son de la horda Así que nada, gente Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao